En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir, a solas con él, a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús, entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, si quieres haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salía una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron, rostro en tierra llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman, alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús, mientras bajaban del monte Jesús les ordenó, No, no, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Él se transfiguró su luz, su esplendor. Feliz Domingo para todos. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Este es uno de los acontecimientos más importantes en la historia y en la vida de Jesús. Él, que es el Hijo Eterno del Padre, se había encarnado en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, había vivido humildemente como un sencillo artesano en medio de su pueblo, tanto que cuando empezó a hacer milagros y a predicar, la reacción de los paisanos fue de asombro. ¿No es este el Hijo del Carpintero? Vive en la humildad y en la simple apariencia de quien comparte la vida ordinaria de su pueblo. Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo su apariencia era la de un hombre común. Además, había anunciado a sus apóstoles que tendría que padecer, ser entregado y morir en la cruz. Todo esto había producido un gran desconcierto en sus seguidores. Pedro, por ejemplo, había dicho, Esto no puede sucederte, Señor, porque el dolor y el sufrimiento no estaban en los planes de los discípulos. Es en este panorama donde adquiere un sentido profundo la transfiguración del Señor. Llevó consigo a tres de sus apóstoles al monte Tabor y allí en medio de la oración dejó que su gloria, la gloria del Hijo de Dios, se manifestara a través del humilde vero de su carne. Ellos pudieron contemplar la divinidad de Jesús en todo su esplendor. Oyeron la voz del Padre que lo proclamaba como hijo amado a quien debían escuchar y además pudieron ver las figuras de Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Por eso la transfiguración tiene un especial sentido en toda la historia de Jesús. Él es presentado por el Padre como el hijo amado que tiene que ser escuchado. Y los personajes, Moisés fue el gran liberador, el gran legislador del pueblo de Israel y fue a quien Dios le dio los mandamientos y la ley. Y Elías por su parte fue el gran profeta que defendió el culto verdadero y único de Dios en medio de su pueblo dedicado a la idolatría. Ahora bien, si Jesús está en medio de ellos, de Moisés y de Elías, significa que en Jesús llega la plenitud de la ley, que Él instaura una nueva ley superior a la ley antigua y que sus palabras son más eficaces para nuestra salvación. Y si está en Elías, quiere decir que Jesús es el verdadero profeta, el que revela plenamente el amor misericordioso del Padre. Así pues, la transfiguración es un acto de fe en Jesús, una proclamación de que no seguimos simplemente a un hombre, sino al verdadero y único Hijo de Dios dado para nuestra salvación. Y este es el motivo de nuestra esperanza, y esto es lo que debe animarnos en medio de nuestras luchas y fatigas. Cuando hay tantas dudas, cuando el dolor nos oprime, cuando se apagan las luces, es necesario volver a mirar al tabor y contemplar el rostro resplandeciente del Hijo transfigurado que nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Vale la pena el paso de la cruz como puerta de entrada en la gloria de la resurrección. Además, hay que saber recordar que cuando celebramos a Cristo transfigurado, estamos también celebrando lo que nosotros seremos. Atendamos lo que nos dice la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Nosotros, pues, todos estamos llamados a ser transformados y transfigurados en Cristo, que nos permite ser partícipes de la gloria eterna de su Padre. Que esta fiesta de la transfiguración reanime nuestra esperanza, fortalezca nuestra lucha y nos ayude a pensar que nuestra vocación está más allá de los límites temporales de nuestra historia y que en la hermosura de Cristo y en su gloria está nuestro futuro. Una feliz semana para todos.